Llegó la para musical, la bomba atómica, la cara negra, pelo malo, pero protagónica, la mujer tuya noche y yo te la mandé agónica, porque usame el mismo con los pies, el equipo el sonica. Uy, te están hablando de carro y de apartamento, yo de música y de grammy, tú de varilla y cemento, por tu gente lo lamento, sorry, deja tu cuento que los carros que tú tienes todos son de salvamento, yo tengo el efectivo y los ofensivos, me respetan donde llego y me respetan donde vivo, tú eres mala energía, sin flow, porquería, tú puedes llegar en Bugatti, brillo más que tú en un Kia, porque la unión con trigo representa hipotresía, lo que tú tienes es deuda, deja tu habladuría, la calle no conoce tu verbo, tu medicina, todos saben bro que tu palabra es Made in China. Y si tú me ves, el paquete que yo tengo no lo cree, y si tú me ves, tú sabes que soy papa, y yo te de mi quité, metí un tiro de todo como lo ve. Limonada Coco. Mami confiesale que te rompo a tu tipo, y limonada Coco, contigo no, pero conmigo tú me ves, los millones que yo tengo no lo cree, y si tú me ves, hey, tú sabes que soy papa, y en tu boca fue como lo ve. Si tú me ves, el paquete que yo tengo no lo cree, y si tú me ves, tú sabes que soy papa, y yo te de mi quité, metí un tiro de todo como lo ve. Limonada Coco. Mami confiesale que te rompo a tu tipo, y limonada Coco. Contigo no, pero conmigo no, sí. La libreta ETA, musicólogo el libro, punto music. Lápiz consciente, DJ Patio Music. La calle no conoce tu vuelvo, tu medicina, todos saben bro que tu palabra es más de in China. DJ Patio Music.